hola hola que tal amigas y amigos de youtube con ustedes carlos at antenas caseras un gran saludo a todos y bienvenidos a todas las personas que ven mi canal en los que me siguen muchas gracias por seguirme recuerden compartir todos mis vídeos darle like por favor para seguir con el proyecto y esta vez amigas y amigos vamos a hacer una antena para radio que hacía mucho tiempo no hacía antena para radio vamos a hacer una antena para radio am y fm en esta ocasión am y fm y vamos a ocupar dos trozos de cable coaxial de 30 centímetros ustedes pueden ver ahí los trozos de cable coaxial de 30 centímetros y también vamos a ocupar de este alambre o cable que es para se ocupan para electricidad este por lo menos tiene 22 aquí como ven ahí está vamos a ocupar también unos trozos de este cable ok entonces vamos a comenzar a diseñar nuestra antena a fabricarla ok como les dije anteriormente el cable mide 30 centímetros ustedes van a marcar los 10 aquí los 10 y los 20 ahí está 10 y 20 los dos cables de la misma manera ahí y ahí está y ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a comenzar aquí a quitar este esta protección la quitamos ahí y pues acá también lo mismo ahí ahí va la protección aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a tomar hacia el medio nuestra malla y aquí la vamos a juntar la vamos a juntar ahí y vamos a poner wincha aislante ahí ahí va wincha aislante en todo este que cubra completamente la malla bien ahí y ahora vamos a cortar ahí bien amigas y amigos ahí va los dos cables tienen que quedar tal cual de la misma manera ok amigas y amigos aquí también hacemos con el otro cable lo mismo que quede toda la malla bajo el la wincha aislante o la cinta aislante no sé cómo le llaman en sus países pero esto tiene que quedar totalmente tapado ok ahí ya tenemos nuestros dipolos de la antena para radio terminados y ahora van a hacer lo siguiente ustedes para hacer la conexión ustedes vienen aquí y van a tomar aquí el cable que mide 10 centímetros van a marcar los 5 5 centímetros en cada lado y en este momento ustedes donde marcamos van a marcar aquí ven y van a separar esta protección hacia arriba sin quitarla en ambas puntas donde marcamos ahí con mucho cuidado van ahí separan y ustedes me dirán para qué esto esto es para conectar nuestra antena van a tomar el alambre que les mostré en principio alambre eléctrico ustedes van a quitar aquí ven ahí se quita la protección con mucho cuidado y esto ustedes la hacen la enroscan después que quitan la protección la enroscan el alambre de cobre y aquí lo que van a hacer ustedes van a juntar los dos dípulos para antena al medio también con cinta aislante la juntan al medio y después van a juntar este dípulo con este otro de esta manera ahí así el primero y el segundo también lo van a hacer así vienen y lo dejan hacia arriba ahí y ahora es donde entra ya el cable que pelamos anteriormente ven aquí ustedes ya hacen la conexión aquí lo pasan por entremedio de los alambres ahí va y aquí ustedes hacen la conexión con las puras manito nomás ahí y después esto lo juntan hacia adentro ahí tenemos la primera conexión hecha y vamos por la segunda conexión ahí también y aquí le damos la vueltita para que quede ahí y ustedes empujan después hacia adentro ok amigas y amigos y ahora algo muy importante van a poner un trozo de cinta aislante aquí en la conexión para así tenerla bien protegida ven ahí ahí va acá de la misma manera vamos a hacer en el otro sector entonces ya para la bajada del cable a la conexión ustedes van a tomar un trozo de huincha aislante y lo ponen ahí en una y en la otra de la misma manera ahí está ven amigas y amigos y ahí ya tenemos lista nuestra antena para radio AM y FM recuerden que tiene que quedar esta parte para arriba el primer dipolo para arriba y los demás hacia el lado que les quede un poquito curvada da lo mismo porque para que tome mayores frecuencias así que ok amigas y amigos ahí ustedes pueden ver y aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente vamos a separar aquí ahí va y aquí ustedes tienen que hacer esto ahí y ahí ya tenemos ustedes se preguntarán para qué esto esto es ya para conectarlo ya a nuestra radio ok amigas y amigos ahí ya tenemos nuestra antena para radio lista para conectarla ahora vamos a ir a conectar a nuestra radio para probarla ok amigas y amigos como ven aquí ya tenemos la antena como se las mostré anteriormente con su cable y a todo estamos frente ya a nuestra radio lo tenemos en FM y no se escucha nada nada como ustedes pueden ver ahora nosotros vamos a apagar la radio vamos a dejar nuestra antena a un lado ahí y vamos a hacer la conexión a la radio con nuestra antena ahí para que ustedes vean voy a acercar más la cámara para que ustedes vean ahí bien bien aquí como pueden ver están los parlantes puestos en este momento le tengo un solo parlante y aquí tenemos las conexiones para la antena ahí ustedes pueden ver mejor entonces ahora yo voy a tomar la antena aquí está la antena ahí la ven y ahora vamos a conectar la antena ya a la radio vamos a conectarla en FM aquí esta radio tiene cuatro entradas dos para AM y dos para FM entonces cada puntita ahí del cable de conexión a la antena en cada orificio ahí ¿ver? FM AM no vamos a probar solamente vamos a probar la FM ahí está ya está conectada ya nuestra antena ahí la pueden ver y ahora vamos a encender nuestra radio ahí vamos a encender vamos a ponerla en FM está ahí todo el año por lo ganado acabado que el año vinieron a él y como ven inmediatamente tomó señal sin ningún problema vamos a buscar otra radio aquí está la antena vamos a dejarla aquí al ladito para que ustedes la vean obviamente si ustedes tienen un poco de dificultad para la señal la antena siempre es buena ponerla en una parte alta ven aquí yo la puedo instalar acá ahí ven amigos y amigos ahí está la antena instalada en la parte alta y ahí está conectada a la radio este es un modelo de antena pronto voy a traer más antenas para vuestras radios ahí tenemos otra radio como ustedes ven vamos a acercar la cámara aquí tiene una posición cuando se pone una antena tiene buena recepción tiene buena recepción la que está la de acá como pueden ver es como una antena tiene tres rayitas y eso significa que está con la señal más alta disponible ahí ven ahí está vamos a buscar otra radio ahí tenemos otra más impecable 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 así que bueno amigas y amigos los dejo invitados a que vean todo mi contenido ahí está mi antena para radio muy muy buena y recuerden y recuerden siempre visitar mi canal para más modelos de antenas como siempre carlos antenas caseras ahí está impecable nos vemos hasta otra entrega muchas gracias y recuerden todos todos los videos compartirlos y dejen su like chau chau gracias chau chau